El municipio Atalaíno a través del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal realiza taller demostrativo dirigido a madres gestantes para dar a conocer una adecuada alimentación con el propósito de disminuir la anemia cuidando al niño desde la gestación. El taller con las madres gestantes se viene desarrollando todos los viernes a las 12 y 30 de la tarde en los ambientes del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal ubicado en la Junta Vecinal Pascual Alegre. Esta vez el tema será lavado de manos y alimentación nutritiva durante el embarazo con productos de la localidad. Cabe señalar que en esta etapa en donde la mujer gestante debe alimentarse adecuadamente con alimentos nutritivos además de conocer la importancia y las técnicas correctas de lavado de manos. Estas charlas están dirigidas a madres gestantes y lactantes con niños menores de 3 años de edad de toda la provincia señaló el licenciado Efraín Ayala responsable de este importante proyecto municipal. Invitó a través de este medio a todas las madres a acudir todos los viernes a los diferentes talleres y sesiones demostrativas donde aprenderán a desarrollar una alimentación nutritiva y correcta durante el embarazo. La semana que pasó se desarrollaron importantes temas como la preparación de los pezones para la primera lactancia, posición para una buena lactancia, frecuencia de la lactancia materna. Esta vez será el concurso de lavado de manos, la preparación de alimentos nutritivos con productos de la zona y en los próximos talleres ejercicios de relajación durante las contracciones uterinas, técnicas de respiración, posición para el trabajo de parto, entre otros. La semana que pasó se desarrollaron en la zona de 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 la zona de